Restauración de la palabra ¿Para qué escribir pequeños versos cuando el mundo es tan vasto y el estruendo de las ciudades ahoga la música? En esta lucha de gigantes se necesitan armas de vasto alcance, en este duelo a muerte las canciones embriagan o adormecen, está en juego la sangre de generaciones y de pueblos y un mundo abierto al hombre infinito por nacer. Está en juego demasiado para arriesgarlo todo solamente al azar de la palabra. Es hora de glorificar a otros hombres y otros hechos, es hora de buscar situaciones en donde la palabra sea necesaria y de convivir con aquellos para quienes la palabra es liberación. Solamente la palabra que ponga en peligro el poder de los tiranos y los dioses es digna de ser pronunciada o escrita. Eduardo Gómez es un representante de la intelectualidad surgida a mitad del siglo pasado en Colombia. Hace parte de una serie de intelectuales que creyó que la palabra y el pensamiento podían contribuir a favor de una transformación radical de la sociedad y por ello desde muy temprano se vinculó al activismo político y estudiantil. Fue divulgador cultural de periódicos como El Tiempo, El Espectador, fue profesor de la Universidad de los Andes por muchísimos años y también es escritor, poeta y ensayista. Es desde la escritura en particular donde Eduardo contribuye con mayor fuerza y contundencia a su deseo de aportar a la sociedad, a la transformación de la sociedad a favor de ideales de justicia, libertad e igualdad. Es por eso pues que hemos dedicado la obra de Eduardo porque la consideramos fundamental pues para la sociedad y en particular para nuestra sociedad colombiana. La búsqueda de Insaciable es una obra que se compone de dos tomos, es una obra que tiene en conjunto más de 1200 páginas y estamos viendo acá en pantalla la obra del primer tomo, este sería el segundo tomo de la novela. Quien se acerque por primera vez a Eduardo Gómez, sin duda, antes que cualquier otra cosa, notará su pulcritud al hablar. El esmero en la precisión y en el orden de las cosas que dice, proviene de eso que puede llamarse una calma inteligente. Lo que dice revela una mirada escrutadora, paciente y atenta. La búsqueda Insaciable es la novela de un hombre que comienza a escribirla luego de haber surcado una prolija trayectoria como poeta y como ensayista. Dicho de otra manera, es esta a la vez la novela de un poeta y de un hombre cuya vasta cultura le ha permitido ejercer con fortuna el ensayo. Y es también la novela de un hombre que ha escrutado atento su propia vida, igual que si él mismo fuera un tercero. En ella, igual que en la vida, nada ocurre sin causa. Es una novela escrita fuera de toda improvisación. Quiero también testimoniar mi gratitud, la gratitud de la Casa Silva por su generoso apoyo. Su homenaje quiero recordar esa línea de Elliot que afirmaba que nada es nuestro, sino eso que damos a nosotros. Bueno, La búsqueda Insaciable es una novela en la cual el lector acompaña a Randolph Heredia a lo largo de un gran viaje que diría yo es un viaje que tiene como objetivo ir en busca de sí mismo. Es un viaje en pro de la verdad, de la autenticidad. En realidad la forma y la concepción de la novela surgieron en forma adecuada al material y al tipo de proceso que yo quería mostrar. Una novela en la que la cultura es como una especie de gran protagonista porque todos los protagonistas son intelectuales o artistas o aspiran a hacerlo. Y entonces es una atmósfera muy diferente a la que, por ejemplo, plantearon durante mucho tiempo grandes novelistas de América. En América ese género prácticamente no ha nacido, yo diría que mi novela es como la primera tal vez que se podría en una forma satisfactoria definir de esa manera. Ahora, entrábamos a la ciudad por sus calles tortuosas y olvidadas, las que asesinan canciones con sus casas de rosas y sus hombres en tecos, mientras nos hundíamos en el silencio oneroso que estrangula las palabras y acalla toda música. Pero el recuerdo de los ángeles del atardecer sobre los campos serenos, cuando los últimos trinos despiden con dulzura el día, confortaba nuestras miradas graves que buscaban más allá de la miseria circundante los resplandores que luchan con la noche. Retornábamos a la ciudad saturados de bellos paisajes y vagos anhelos y necesitados de la confrontación con enemigos y amigos. Todavía levitábamos en las ondas de gorjeos, coros de ranas, lúgubres, búhos y lechuzas, y el campo que traíamos, abierto a los pájaros viajeros, a la nobleza de los árboles y de la voz grave de hombres duros, llenos de secretos dormidos, se enfrentaba a la ciudad que envuelve en su tumulto a hombres ansiosos y angustiados, ávidos buscadores de supuestos tesoros. La especie más noble, más audaz y más capaz, necesita renovar su potencia estructural, al preservar, enriquecer y embellecer al contexto natural que nos nutre y determina. Así podrá el todo adquirir una faz humanizada, y el rostro del hombre se iluminará por dentro con resplandores cósmicos que llamamos espíritu. Entonces ahí termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!